Estamos aquí en combate. Nos habíamos quedado hablando con la reina madre con lo que tiene que ver con el capitán del equipo rojo que había llegado tarde el día de hoy. Eric, ¿qué pasó? Bueno, es evidente que no tengo un yeso puesto. Es evidente que estoy cogiendo fuerza en mi brazo otra vez. Es evidente que le estoy echando ganas con todo el corazón para poder recuperarme lo más rápido posible. Entonces, el día de hoy ya tenía un inicio de lo que era mi rehabilitación. Tenía que estar con el doctor. El doctor, lamentablemente, llegó un poco más tarde. Era las 3 y 40 a mi cita. Llegó casi 4 y 35, casi 5 de la tarde. Entonces, al final, con el transcurso de toda la reunión, salí 5 y pico y en el tráfico me cogí un poquito la hora. Perfecto. Ahora, es evidente, así como tú has dicho que es evidente muchas cosas, es evidente que la producción no sabía hasta casi la hora del programa que fueron 15 minutos antes que llamaste por teléfono. ¿No hubiera sido mejor, tal vez, avisarle no solamente a la producción, sino también a tus compañeros que ibas a llegar tarde o que el día de hoy tenías algo tan importante? No, yo lo informé. A mí incluso me llamaron por un asunto de una fotografía que se suponía que se iba a hacer hoy. Y yo le dije, no, lo que pasa es que yo tengo reunión y tenía también la consulta del médico. Incluso a mí me habían dado la facilidad por el asunto de la rehabilitación para poder llegar un poquito más tarde. Pero casi siempre cuando llego, lo primero que es consultar todo lo que está pasando y cómo está la situación. Perfecto, muy bien. Ahora, en base a lo que obviamente acabas de desgrimir por decir tu comentario al respecto a lo pasado, vamos a escuchar lo que tiene que decir la Reina Madre. Para eso te pido que giremos y escuchemos a la Reina Madre. Señor Zabater, las impuntualidades en combate son inaceptables. Esperemos que su actitud cambie de ahora en adelante porque de lo contrario su reemplazo es inminente. Palabras de la Reina Madre entonces con respecto a lo que tiene que ver con Eric Zabater. Eric, creo que la Reina Madre ha sido muy clara y ahora en adelante, más allá de comunicárselo a la producción, creo, y no me equivoco, te pediría por favor que vienes a tus compañeros ahorita del equipo rojo. Chicos, ¿consideran ustedes que sería bueno que se los comunique a ustedes también el hecho de que va a llegar tarde? Perfecto. Esa es la razón por la que estamos conversando en este momento, porque tal vez, digo, yo comienzo el programa, no hay ningún problema, la producción igual, pero quienes te requieren son tus propios compañeros. Bien, es positivo y nada, ¿qué te digo? Voy a tratar, pues en realidad el día de hoy era mi primera y me incluso puse mi horario para la mañana y nada, trataré de que no se vuelva a repetir. Creo que jamás se va a volver a repetir. Perfecto. Totalmente claro, Eric. Reina Madre, la escuchamos. No he terminado por el señor Sebastián. Ah, Eric, perdóname. Eric, no ha terminado la Reina Madre, así que creo que tienes algo más que escuchar. La escuchamos, Reina Madre. Usted ha demostrado tener cualidades de líder. Sin embargo, debe mejorar la comunicación con su equipo y mantener la unión dentro de sus filas. Usted se mantiene como capitán de la Fuerza Roja hasta nuevo aviso. Perfecto. Le remueva la confianza, entonces. Gracias, Eric. Por favor, a tu lugar, al igual que con Diana Sánchez. Bueno, le remueva la confianza a ambos capitanes, tanto a Diana Sánchez como a Eric Sabater. Así que de ahora en adelante ellos son quienes van a guiar las riendas, obviamente, de ambos equipos, tanto de la Fuerza Verde como de la Fuerza Roja. ¡Gracias!